... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y hoy no nos vamos a callar absolutamente de nada amigos. Porque por fin, por fin Falconetti, primero de todas las Españas, alias el saqueador de cadáveres, tiene al general Franco como gran trofeo de sala. Por fin ha cumplido su gran promesa electoral. Sacar a un muerto, llevarle a un sitio donde la familia no quiere y utilizando para eso todos los poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todo un éxito, amigos, del saqueador, más conocido como Falconetti primero. También vamos a hablar de lo que pasó en Cataluña. En Cataluña, amigos, que sigue ardiendo ahora y a menos, han parado un poco los disturbios. Unos disturbios donde hemos visto un terrorismo callejero de alta intensidad. A pesar de que determinados medios de comunicación nos están hablando de que es la revolución de las sonrisas. No, no, amigos. Ha sido una auténtica batalla campal. Y hoy vamos a rendir homenajes a esa policía que han sido auténticos héroes. Yo que toda mi vida he escrito libros de héroes, hoy hago ese homenaje también a esos héroes que el gobierno de España dejó tirado. A esos héroes, amigos, que tuvieron que luchar en unas circunstancias bizarras y dieron lo mejor de ese yugomismo, amigos. Sobre todo para defender a todos los españoles y, como no, a los catalanes que estaban viendo cómo saqueaban sus calles y cómo saqueaban sus negocios. En definitiva, un auténtico programón que no lo podéis perder porque con nosotros están los mejores. Estará Carlos Cuesta, amigos, que nos va a hablar del 10-N, lo que van a hacer los separatistas después del 10-N. También don Roberto Centeno, que nos va a hablar de la sumación de Franco. Y como invitado especial, Alfredo Perdiguero, que nos va a hablar de lo que vieron sus compañeros en Barcelona. También, desde el otro lado del Atlántico, el señor César Vidal, don José María Aguilar, ya no habitual. También estará con nosotros Fernando Martínez Dalmao y se incorporará también por teléfono desde Barcelona, Fernando Sánchez Costa, que nos va a hablar de esa manifestación, amigos, de esa manifestación que se va a celebrar el día 27 en Barcelona para reivindicar la españolidad, para reivindicar que se cumplan las leyes en un territorio tan español como Barcelona y Cataluña. Un auténtico programón que ustedes no se pueden perder. Pero antes de ir directamente al grano, vamos a recordarle que nos pueden ver en la frecuencia 45 y 57 de Madrid, en la TTT de Madrid. Si ustedes viven en la Comunidad Valenciana, nos pueden ver en la 8 Mediterráneo y si viven en Aragón, en la 8 Zaragoza. Si no viven en ninguna de estas comunidades autónomas, pueden vernos en www.distritotv.es o www.eldistrito.es. También nos pueden seguir por las redes sociales, tanto Twitter, arroba Mundo Arrojo, hashtag Mundo Arrojo y en Facebook Distrito TV. Y desde aquí, amigos, atención a todos los seguidores de la red social de YouTube. Dales las gracias, dales las gracias de todo corazón porque ya somos más de 65.000 los seguidores que tenemos en nuestra red y el pasado fin de semana batimos un récord, más de un millón de visitas entre el sábado y el domingo. Ahí lo tienen todos ustedes, más de un millón de visitas tuvimos en la red social. Gracias a todos vosotros, amigos, por seguirnos, por seguirnos aquí, al Distrito Televisión. Nos damos un fuerte abrazo de todo corazón. Y, amigos, vamos a recordarles a todos ustedes la pregunta que le hacemos todos los días. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez ha acabado con la transición? Si ustedes creen que Pedro Sánchez no ha acabado con la transición, voten al 905-8081-40. Si ustedes creen que Pedro Sánchez ha acabado con la transición, voten al 905-8081-401. Ahí tienen los números de teléfono, si no los veo mal. Vamos a empezar porque el escándalo, amigos, el escándalo es brutal. El escándalo que hemos visto el pasado jueves, la charlotada de Pedro Sánchez, desde todo su equipo de gobierno, de un gobierno infecto que su mayor logro es sacar los restos de un muerto. De un muerto que está en la tumba y no se puede defender. Sin embargo, luego vemos lo miserable que es cómo nos enfrenta con los vivos, cómo nos enfrenta con Torra y con los sediciosos en Cataluña, cómo deja tirados a nuestros policías para que los apedreen, para que los maten vivos. Ese es Falconetti primero de todas las Españas, alias el saqueador de cadáveres, amigos. Un personaje siniestro que rige los destinos de una de las naciones más importantes del mundo. Un tipo que le da lo mismo, que el paro suba, que la economía vaya mal, que España se desintegre. Él lo que quiere seguir es gobernando. Y en medio de una campaña electoral ha utilizado los medios de comunicación de Televisión Española, DF, los medios públicos, para hacer una campaña de acoso y derribo a la imagen del antiguo jefe del Estado Español, el general Franco. Falconetti no se va a quedar así. O sea, Falconetti esto lo utiliza como campaña electoral. Pero, ¿qué hay detrás de lo que quieren Falconetti y el Frente Popular y sus socios, los sediciosos? ¿Qué es lo que quieren? Recuperar la legitimidad del Frente Popular del año 36, amigos. Que lo sepan los partidos de la derecha. Quieren recuperar la legitimidad de ese Frente Popular golpista y asesino. Y, por lo tanto, tiene que destruir la transición española. ¿Por qué tiene que destruir la transición española? Pues delegitimando a quien la hizo posible, al general Franco y al franquismo. Porque fueron los franquistas los que entregaron el gobierno para que hubiera una transición y hubiera una democracia. Y en un pacto con los comunistas se hizo la famosa transición. Pero al decir, a sacar a Franco de su tumba, al no dejar a su familia, utilizando el Supremo de forma, bueno, dantesca, y diciendo al Supremo que la familia no puede enterrar a una persona donde quiera. Que lo tiene que decidir el gobierno. Que no pueden, ustedes, imagínense que no pueden enterrar a sus muertos donde ustedes quieran. Que no pueden poner una bandera de España en el ataúd. Que no le han dejado, amigos, que se ha vulnerado todas las leyes habidas y por haber para que Falconetti se salga con la suya. Es que es un escándalo de dimensiones brutales. Y, mientras tanto, la oposición, hablando de la EPA, un día que lo importante no es que saquen a Franco, no, amigos, sino que es el inicio, el inicio de un nuevo régimen. Porque después de sacar a Franco, querrán quitar la cruz. Después de la cruz, querrán quitar al rey. Por cierto, cuya legitimidad viene del régimen franquista y luego ratificada por la Constitución. Y luego, una vez que quitemos al rey, destruir el régimen del 78 para meter un régimen muy parecido al del 36. Donde los estalinistas, los separatistas, los racistas del PNV, los sácratas y toda la patulea de la ultraizquierda, pues impondrán su ley, la ley de las armas, la ley de la fuerza. Y eso ustedes lo irán viendo. Esto se va a utilizar ahora como campaña electoral, amigos, pero es un pasito más que da la izquierda y un pasito para atrás que da la derecha. La derechita cobarde. Y recuerden ustedes, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar recordando las palabras de un ministro del Interior cobarde y oscuro que dirige los destinos de nuestros policías. Un personaje que animaba a todos los españoles a que fueran a Barcelona cuando la ciudad estaba ardiendo. Vamos a recordar al señor de las hamburguesas cómo decía que hay que ir a Barcelona para que nos apedren como a sus policías. No obstante, y a pesar de los mensajes transmitidos por algunas embajadas y que también quizás conozcan a este momento, se puede visitar Barcelona con total normalidad, puesto que, insisto, son solo grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos. Esperemos que no haya que pasar a otro escenario, que nos quedemos en orden público y que, inmediatamente o en breves fechas, podamos reducir, minimizar, anular. Pues lo han escuchado, amigos. O sea, que este hombre quería que les mataran a ustedes en Barcelona, diciendo que podían ir tranquilamente. Estaba ardiendo Barcelona, o sea, estaban saqueando literalmente a Barcelona y el tipo diciendo que vayan todos ustedes. Pero qué ministro del Interior tenemos. Si es que este ministro es un ministro pirómano. Y además quitando hierro a lo que ha sido un ataque del terrorismo catalán contra los cuerpos de seguridad del Estado, del terrorismo catalán apoyado por las altas instituciones del gobierno regional. Un escándalo. Mientras nuestros policías, vapuleados, a punto de morir por este miserable que no les daba ni equipos ni material suficiente. Luego, amigos, vamos a hablar largo y tendido de este personaje siniestro. Pero para personajes siniestros tenemos que hablar de Carmen de la de Cabra. Porque, amigos, esta señora cada vez que piensa pues yo creo que tiene problemas con que el oxígeno no le llega al cerebro. Y dice barbaridades como las que vamos a ver a continuación. Escúchenla. Y forma parte, repito, de lo que puede acontecer que por otro lado también significa que la parte fundamental y mayoritaria de Cataluña ayer tuvo un día normal. Hicieron su vida cotidiana de trabajo y de convivencia completamente normal. ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fúera, fúera, 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 fúera! ¡Fúera, fúera, 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 fúera! La parte fundamental y mayoritaria de Cataluña ayer tuvo un día normal. Pues, amigos, para esta señora es normal que los salvajes, que las llenas carroñeras, pues destruyan la segunda capital de España, que es Barcelona. Esto es normal. O sea, estaban cortadas la mayoría de la vida de comunicación y la gente hacía vida normal, según Carmen Ladecabra. Si es que son un esperpento de gobiernos. Es que son personajes, amigos, que es que parecen sacados de un cómic de estos siniestros. Pero, amigos, para siniestros es lo que está pasando con los CDR, que es un problema más serio de lo que ustedes se creen. Ya no ha organizado, la que no ha organizado en Barcelona, se asemeja muchísimo a lo que es el terrorismo callejero, con comandos bien articulados. Pero es que los CDR, amigos, están enseñados por sus maestros, sus maestros es la antiguaeta, y R y Batasuna, y lo que hacían en las calles en el País Vasco. Y, además, de una forma bastante bien amaestrados. Porque tenemos que leer la noticia del ABC. Estamos hablando que los CDR contaban con una célula durmiente con capacidad para actuar. El esquema de funcionamiento, en cualquier caso, es muy similar al de los comandos legales de ETA, que estaban formados por terroristas sin antecedentes, que, en apariencia, llevaban una vida normal. En el documento, que ha sido descubierto, y según fuentes de la máxima solvencia, consultados por ABC, se hacen consideraciones sobre la necesidad de crear el caos para hundir la economía. Lo sucedido la semana pasada en Cataluña se asemeja mucho a esa idea. Se precisan los medios técnicos para buscar objetivos, cámaras, fotos, vídeos, informes, y se destaca la necesidad de buscar cómo atacar con aquello que está al alcance. A los detenidos por la Guardia Civil se les ha confiscado precursores de explosivos e incluso manuales muy precisos para poder fabricarlos. Una de las cosas más sorprendentes descubiertas en la investigación de la Guardia Civil es una conversación telefónica entre uno de los individuos investigados y un tal Kim, a quien su interlocutor le comenta que tiene pendiente de tratar con él el tema de la pólvora. Kim le pregunta entonces a su comunicante por el contenido, a lo que este nervioso le dice que no le puede hablar por teléfono. Amigos, un auténtico escándalo. ¿Saben ustedes quién es ese tal Kim? No. Hombre, yo conozco uno que se llama Kim Torra. Si esa conversación entre los CDR ha sido con Kim Torra, amigos, o sea, ya es que lo que pasa en España no tiene nombre. Porque en España tendríamos ya a los delincuentes, de hecho en Cataluña ya tenemos a los delincuentes gobernando las instituciones, pero estaría tan claro, estaría tan evidenciado que si no actuará el gobierno central, por lo que está claro es que está compinchado con el gobierno regional. Y decimos que está compinchado porque después de la sentencia del Tribunal Supremo, si uno la analiza bien, vemos que ha sido una sentencia que es un indulto, un indulto que ha hecho el Tribunal Supremo con las presiones del gobierno. Y dirán ustedes, ¿cómo dice usted esto? Pues sí, señores, le digo que esa sentencia es un auténtico indulto. Camuflado, eso sí, bajo una sentencia, porque si no sería un escándalo. Esto ya pasó ya antiguamente. Si ustedes han visto la batalla de Ayacucho, pues se fue al final un acuerdo entre los generales españoles que eran de mazones y los generales iberoamericanos que también llegaron a un acuerdo en esa batalla para que se pudieran retirar los españoles de América. Pues esto es otro acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno de la generalidad. Y eso, amigos, es algo que ustedes, que ustedes, pues lo tienen que hacer mirar. Si ustedes analizan la sentencia, verán primero que no les condenó por rebelión, que es una auténtica aberración. Pero Torra ya ha ido a la cárcel de Lledonés y allí, amigos, les ha dicho a los golpistas que estén tranquilos. Y que estén tranquilos, porque según dice la noticia del mundo, Quintorra informa a los presos del procés de que tramitará su salida de la cárcel tras las elecciones. Al parecer, Olio Junqueras y los otros seis condenados encarcelados en el centro penitenciario de Lledonés, en Barcelona, han asistido juntos a sentas reuniones con la consejera de Justicia de Quintorra, Esther Capella, el pasado sábado. Y con la directora de la cárcel, Susana Gracia, el domingo, en las que les había tratado, trasladado el mensaje que a partir de las elecciones del próximo 10 de noviembre, la Administración Penitenciaria catalana, en mano de la Generalidad, iniciaría los trámites necesarios para que se pueda salir a la calle. Atención a esto, amigos, porque es muy importante. La Administración Penitenciaria tiene un plazo máximo de dos meses para clasificar a los condenados. Lo más natural sería el segundo grado, que autoriza la concesión del permiso una vez cumplida la cuarta parte de la condena. Sin embargo, la Generalidad puede aplicar la vía que ya ensayó con Oriol Puyol, hijo de Jordi Puyol. Se trata del artículo 100.2, que permite salir a trabajar o a realizar labores sociales y volver a dormir a prisión. La diferencia es crucial. Por la primera vía, Junqueras, por ejemplo, no podría pedir permisos hasta finales de enero del 2021. Por la segunda, podría gozar de días de libertad en cuando la Generalidad active los trámites tras el 10 de noviembre, como les has asegurado, por lo visto y además por la primera no tendría más de 36 días de libertad al año. Por la segunda podrían ir a dormir a prisión. Amigos, esto es increíble. Unos señores que viven en Yendonés con unos privilegios increíbles, unos privilegios que se han quejado los mismos funcionarios. Por ejemplo, reciben como 50 visitas al día, tienen médicos privados, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, los funcionarios de esa cárcel pues les tratan como si fueran mayordomos, o sea, un ético escándalo. Amigos, esto es muy importante porque esta es la clave del pacto entre Falconetti y la Esquerra Republicana. Esta es la clave. Y decimos que la sentencia es un indulto encubierto precisamente por esto, porque de esta forma prácticamente no van a estar en la cárcel los independentistas aplicando el reglamento de las cárceles, cuyas cárceles en este caso está delegado en Cataluña a la Generalitat, pues esta gente no estaría prácticamente en la cárcel. Los Jordis en Navidades y el señor Junqueras en breve estaría saliendo a la calle. O sea, dan un golpe de Estado e inmediatamente están en la calle. Es el indulto encubierto lo que todo el mundo nos pensábamos que iba a hacer el Falconetti por si lo ha hecho y aquí nadie dice absolutamente nada. Ya lo verán, después de las elecciones van a salir todos los golpistas y eso sí, los incidentes en Barcelona continuarán, continuarán y continuarán. Vamos a seguir, amigos, porque son muchísimas las noticias que tenemos que hablar. Hablábamos del señor Sánchez que ha hecho su gran acto de campaña. Pues sí, Pedro Sánchez ya tiene su gran acto de campaña. Estamos hablando de que Sánchez consuma el gran acto de su campaña electoral sumando a Franco 44 años después. Amigos, Pedro Sánchez, como ya hemos dicho antes, pues no dejó a la familia ni poner una bandera en España, no dejó a la familia tampoco enterrar a su muerto donde quisiera, no les dejó grabar ni siquiera el acto. Ha sido un maltrato, yo estoy hablando con parte de la familia y un maltrato increíble, unos momentos que vivieron pues muy desagradables y ¿por qué? Porque el señor Sánchez amigo, es muy valiente para enfrentarse con un señor que se ha muerto hace 44 años pero no es tan valiente para enfrentarse con los vivos, con los vivos por ejemplo como el señor Torra, pero ¿cómo se va a enfrentar con el señor Torra? Si al final están aliados de alguna otra forma. Vamos a seguir amigos, vamos a seguir porque eso precisamente denunciaba el señor Abascal que Pedro Sánchez es muy valiente para enfrentarse con los muertos pero muy cobarde incluso colaboracionista cuando se enfrenta con los enemigos de España. Escúchenlo señor, el señor Abascal. Es curioso porque en estos momentos hay en el Valle de los Caídos grandes dotaciones de la Guardia Civil me hablaban de 20 patrol de la Guardia Civil un sitio donde hay 30.000 tumbas y 20 monjes y en Barcelona con 4.000 terroristas en las calles tienen a 800 guardias civiles encerrados sin poder actuar Sánchez es un cobarde con los vivos solo es valiente con los muertos como fue no se puede ganar una guerra civil después de 80 años la historia no va a cambiar por mucho que traten de manipular pero sobre todo lo que sabemos es que lo que pretenden no es sacar a Franco fundamentalmente lo que pretenden es deslegitimar la transición deslegitimar el abrazo de nuestros padres y de nuestros abuelos pretenden deslegitimar la monarquía pretenden derrocar al rey y pretenden derribar la cruz que representa la identidad de muchos españoles a los muertos se les respeta y se respeta a todos los muertos y aquí no hay que abrir ni la tumba de Franco ni la de la pasionaria ni la de Sabino Arana porque la historia es la que es y los muertos merecen respeto y de la historia hay que aprender que han mandado una máquina no sé ni cómo se llama excavadora gigantesca para una obra menor decían que era una obra menor en el valle de los caídos pues amigos han escuchado a Santiago Abascal pues denunciando la cobardía de Pedro Sánchez y que a los muertos a los muertos hay que dejarles en paz pero Pedro Sánchez está vendiendo la la profanación de la tumba de Franco como un auténtico logro del partido socialista claro como una victoria que no la tuvieron en el año 36 vamos a continuar amigos porque esto está afectando muchísimo lo que pasa en Cataluña está afectando muchísimo lo que está pasando en el valle de los caídos en las encuestas el partido popular atención está ya rozando la victoria el próximo 10 de noviembre con el PSOE congelado y Vox subiendo sin parar amigos nuevos sondeos dan buenas noticias para Pablo Casado regulares para Pedro Sánchez y muy malas para todos los demás con la excepción de Vox que se dispara la demoscopia es casi unánime con matices y señala ya una tendencia firme en todos los sondeos que publican distintos medios de comunicación Pablo Casado va hacia arriba y la victoria del partido popular está incluso a su alcance el PSOE no pierde pero tampoco gana y se queda por debajo o a lo sumo igual que las elecciones de 28 de abril por otro lado la gran sorpresa es Vox que se asienta como tercera fuerza política de España y deja malas noticias para el resto para Ciudadanos y Podemos estamos hablando de la encuesta de RC Report de la razón donde el PSOE sacaría 120 escaños el partido popular 105 Podemos 34 Vox 26 y Ciudadanos 24 esa es una de las noticias que están saliendo amigos pero vamos a seguir porque parece que la gente empieza a moverse o sea lo que Pedro Sánchez pensaba en junio o julio que iba a pensar sacar 140 150 escaños se le está volviendo en contra la revolución en Cataluña y también lo que está sucediendo o que ha sucedido en el Valle de los Caídos pues está haciendo a la sociedad española que empiece a pensar a movilizarse y sobre todo las denuncias que están teniendo de todos los partidos tanto del Partido Popular como de Vox o de Ciudadanos diciendo a Pedro Sánchez oiga haga algo en Cataluña que la están quemando por los cuatro costados pero aquí ya hay otra noticia que ya dice que el centro derecha amigos podría agranar al bloque de la izquierda estamos hablando que el centro derecha sacaría 159 escaños y adelanta al bloque de la izquierda que sacaría 157 escaños a dos semanas del 10 de noviembre según esta encuesta que ahora la pondremos que es una encuesta de la razón el Partido Socialista pues sacaría 113 escaños el Partido Popular 104 escaños Podemos 33 Vox 31 más países y Ciudadanos 22 esa sería la encuesta que le daría si sumamos el bloque de la el bloque de la de la derecha sumaría 159 escaños y el bloque de Quirera sería 157 pero la encuesta del mundo es la que empieza ya a ratificar también este momento siempre hablamos que son encuestas y puede pasar cualquier cosa porque esto pues no es una ciencia exacta pero amigos ya lo llevamos avisando durante varias semanas que se está moviendo que se está moviendo la gente que se están moviendo esmovizando y Pedro Sánchez se puede llevar un susto el Partido Popular está subiendo de forma considerable es cierto que Ciudadanos están caída libre y Vox también en una subida imparable que ya se ha convertido en la tercera fuerza y así lo dice también el mundo Pedro Sánchez sigue cayendo Vox rentabiliza la sentencia del proceso amigos esta encuesta del mundo pues habla claramente de que el Partido Socialista está retrocediendo respecto al 28 de abril y las denuncias de Vox las denuncias diciendo que hay que aplicar el estado de excepción y sobre todo la mano dura contra los golpistas lo está rentabilizando ahí tienen ustedes la encuesta la encuesta que yo creo que es bastante clara el Partido Socialista bajaría de 123 a 121 el Partido Popular llegaría a las 97 prácticamente rozando los 100 escaños Vox sacaría 35 Unidos Podemos 32 ciudadanos en caída libre 19 y más país 7 escaños estamos hablando amigos que esta encuesta y todas las demás noticias nos habla claramente de un movimiento el centro derecha que estaba totalmente descompuesto después de las sesiones del 28 de abril parece que empieza a rehacerse sobre todo el Partido Popular y Vox es cierto que Ciudadanos está cayendo de una forma considerable pero esto hace también que se empiece a concentrar el voto en el partido más votado en este caso el Partido Popular y que empieza a haber posibilidades sería muy difícil luego llegar a un acuerdo porque para llegar al poder necesitaría los votos de la Esquerra del PNV etcétera etcétera que la derecha batiera al señor Sánchez amigos que no arrasara la izquierda la otra izquierda y los separatistas como arrasaron el 98 de abril y que hubiera una recuperación del voto de derecha de la representatividad que se pudiera controlar el Senado sería muy importante amigos y sobre todo pues que bueno que no gobiernen como quieren esta gente aunque lógicamente Pedro Sánchez si no alcanza los resultados que deseaban en un principio va a llegar al gobierno con quien sea y como sea veremos veremos lo que sucede vamos a seguir amigos porque bueno hoy queremos hablarle de algo muy importante como por ejemplo los catalanes los separatistas lógicamente pues justifican que tienen que ser independiente pero cuanto a ellos les cogen y les alguna parte de Cataluña dice que no quiere ser catalana ellos como se niegan diciendo que esa parte no, no ellos no son nación o sea ellos que no tienen ningún argumento ni histórico ni jurídico ellos sí son nación pero si alguien dentro de Cataluña reclama exactamente lo mismo ellos no son nación fíjese los cínicos que son vamos a escucharlo véns des de la vall d'Aran estás indignat amb ella sí, bueno amb ella i amb bastanta part de Cataluña explica-ho pues a mi no em sembla normal que des de Cataluña tengan que decidir si los ha de estar a la vall d'Aran o no des de Cataluña tu on estás a Marte jo sóc aranés igual que a vostè li moleste que des de Madrid decideixin per vostè perquè té una identitat pròpia que és la catalana la meva és l'aranesa que tinc una llengua una identitat i una cultura diferent de catalana si estàs amb una televisió estrangera diguem-ne no, però si vostè va a Madrid és estrangera bueno, jo no estic diguem-ne a la televisió meva si vostè va a Madrid a televisió espanyola és estrangera home, no estic a la meva nació doncs jo tampoc ara la meva a vostè no està a la seva nació no, la meva és aquella doncs aleshores les ajudes públiques i tot allò que puguin tenir tampoc no ho replantejarem però igualment un moment és que si el debat és aquest és que estic esperverat si el debat és aquest totes esperveres avial no, no, estic esperverat per la teva resposta el que tu reclames per tu negues a una altra és que és lo més graciós perdona, perdona m'estàs dient que la Vall d'Aran és una nació? no, jo no t'estic diguem això igual que la catalana jo no t'estic diguem això jo t'estic diguem que tu negues a una altra a aspirar el que tu aspires no, no el que passa és que els aranès aspirem el mateix que els catalans i volem més el respecte que demanen els catalans a Madrid viva el poble aranès i la independència del Valle d'Aran amigos no vamos a ir a publicidad pero vamos a volver vamos a volver explicando todo lo que sucedió todo lo que sucedió en Barcelona cómo nuestros policías tuvieron que aguantar estoicamente por las arremetidas de esos salvajes unos policías que no tenían ni los medios ni el apoyo ni la generalidad ni tampoco del gobierno central del señor Marlaska que les dejó abandonados con ellos con nosotros van a estar Carlos Cuesta va a estar amigos el querido nuestro querido amigo Alfredo Perdiguero también José María Aguilar y desde el otro lado del Atlántico intervendrá el señor César Vidal no se lo pierdan volvemos en unos instantes para dar a su más Gracias